Entonces, nosotros como instituto somos únicamente meros gestores de la convocatoria, ¿vale? En eso, ¿qué os queremos decir con esto? Que nosotros muchas cosas o muchas ideas de las que teníamos a la hora de dirigir la convocatoria no hemos podido llevarlas a cabo porque está dirigida a ciertos criterios, a ciertos requisitos y no nos hemos podido salir de ahí, ¿vale? Tenemos, bueno, desde el Gobierno de Navarra se hizo un departamento de proyección internacional que es el que asesora todo este tipo de programas de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Entonces, de manera, a grosso modo, ¿qué se subvenciona? Bueno, pues proyectos de digitalización de entidades, empresas, autónomos y, importante, las fechas que se hayan realizado desde el 1 de enero del 2021, sí, desde el año pasado, hasta el 10 de octubre del 2022, ¿vale? Bien, ¿qué se subvenciona? Se subvenciona la adquisición de equipos informáticos y otra gran estructura que es la creación, adquisición, actualización o tratamientos de software o de licencias específicas que se puedan crear, ¿vale? O aplicaciones, etcétera. Tenemos que tener en claro que no se subvenciona, no se subvencionan suscripciones temporales de algunas licencias, ¿vale? Tampoco sistemas operativos, por ejemplo, la licencia del Windows o la licencia de Office, ese tipo de cosas no se subvencionan, ¿vale? Pero lo que es tema de creación, o sea, de aplicaciones, sí. Y, por último, el IVA, ¿cuándo no sea susceptible de recuperación o compensación? En vuestro caso, en el caso de empresas de autónomos, entiendo que no será computable para vosotros esto, sino que es más, en algunos casos, de entidades deportivas, ¿vale? Bien. ¿Qué cantidad tiene esta convocatoria? Pues son dos partidas, una para empresas y autónomos de 400.000 euros y otra respectiva del mismo importe para entidades deportivas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos proyectos podemos presentar como entidad? Ilimitados, ¿vale? Cada proyecto tendrá que tener una solicitud independiente, ¿de acuerdo? Pero sí que tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, que cada proyecto se va a subvencionar un 90% de los gastos subvencionables, ¿eh? Que hemos puesto en el apartado en la diapositiva anterior y que tenemos un límite por entidad de subvención de 25.000 euros, ¿vale? Es decir, si presento un proyecto, podré recibir un máximo de 25.000 y si presento 10, lo mismo, ¿de acuerdo? En cada uno hay X cantidad y cuando ya llegue a ese tope no se podrá subvencionar mayor cuantía, ¿de acuerdo? Requisitos generales para los solicitantes, bueno, hay una pequeña diferencia entre empresas y autónomos. Las empresas, bueno, pues tiene que ser del ámbito del sector deportivo y tienen que estar en unos CNAES correspondientes, ¿vale? Bien, los marcamos ahí, ¿eh? Y en cuanto a personas trabajadoras, ¿qué tiene que ser lo mismo? Actividad en el sector deportivo, que se tendrá que demostrar tanto de empresas como de autónomos, y un IAE que esté relacionado con el sector deportivo, ¿de acuerdo? Entonces, otro requisito que es conjunto para todos sería que deben estar en activo y que deben realizar actividades abiertas a la participación en general de la población navarra, ¿vale? En 2022, es decir, no consiste en ser una empresa que está trabajando en el ámbito deportivo, sino que tiene que ofrecer una serie de actividades deportivas para la población. Ese es el requisito del tipo de empresa de esta convocatoria. Y luego el resto de requisitos, bueno, comunes a todas las convocatorias de subvenciones que hayáis podido presentaros, que ellas exigen, pues en los documentos y anexos que hay que presentar en la convocatoria, ¿vale? Entonces, ¿hasta cuándo tenemos para presentar nuestro proyecto? Hasta el 10 de octubre. Pero, ¿qué debemos tener en cuenta? Que es una convocatoria en régimen individualizada. ¿Qué quiere decir esto? Conforme se van solicitando proyectos, se van valorando, se van evaluando, se van concediendo. De manera que cuando se agota el dinero, si se agota el dinero el 1 de agosto, pues entonces ya no podríamos acoger más proyectos, ¿vale? Es lo que tendríamos que tener en cuenta. ¿Qué quiere decir régimen individualizada? Se van a valorar por orden de llegada. Eso es. Y siempre tenéis en cuenta eso. Se valorará por orden de llegada, ¿vale? ¿Cómo debemos realizar esa presentación de nuestra solicitud? Pues tenía que ser un proyecto que ya se haya finalizado y que se haya pagado. Y tiene que ser de manera telemática. Nosotros pasaremos este documento en PDF, ¿vale? Y a través del link donde pone de manera telemática, ahí tenéis el catálogo de trámites al que accedéis para hacer la solicitud. Vale, entonces vamos a ir en un momento, pinchamos en el link, vamos a ir a la página donde vosotros tendríais que presentar de manera telemática. Es decir, vais a tener que tener sí o sí un certificado digital para presentarlo, ¿de acuerdo? Entonces, esta será la página en la cual vamos a tener toda la información de la subvención, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en normativa estará la orden foral que tiene las bases reguladoras y en documento a presentar tiene todos los documentos, todos los anexos que habrá que presentar. ¿Cuándo va a salir? Pues bueno, nos han comentado como ya está en el BOM mandada, la están tramitando y parece que a finales de abril, nos podemos dar una fecha concreta, pero hacia finales de abril de este mes será cuando salga, o sea, en unos 10 días, una cosa así, ¿vale? Y a partir del día siguiente que aparezca en el BOM, que sea publicada, aquí en esta página aparecerá un botón que es tramitar. A partir de ese día, del día siguiente de la publicación, podremos tramitar esta subvención, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tener en cuenta eso, que es de manera telemática, por si tenéis que hacer algún trámite ahora para ya empezar a tener certificado que no esté caducado o sacároslo, etcétera, ¿vale? Y vamos a pasar un poco a ver qué documentación tenemos que presentar, ¿vale? Entonces, en un principio habrá un formulario de solicitud, ¿vale? En el que hay que rellenar una serie de datos y tenéis que tener especial atención en hacer una serie de declaraciones responsables. Es decir, para poder ser beneficiario de una solicitud hay que hacer unas declaraciones responsables sobre la ley de subvenciones, sobre la ley de igualdad, sobre ayudas de minimis, sobre si recuperamos o no el IVA. Entonces, eso habrá que marcar la casilla de que declaramos responsable de las declaraciones responsables, ¿vale? Y atentos en la Seguridad Social y Hacienda, porque tenéis que autorizar, si no presentáis los papeles de certificados de Seguridad Social y Hacienda, tendréis que hacer una... tendréis que marcar ese TIC para autorizarlo, ¿vale? El tema de ayudas de minimis, que algunos igual, pues bueno, si no nos ha tocado unas ayudas europeas, ¿vale? Puede ser que no controlemos que... Bueno, las ayudas de minimis son unas ayudas que vienen desde Europa y en este tipo de ayudas se puede recibir un máximo de 200.000 euros cada los tres años, es decir, 2022, 2021 y 2020, o sea, los tres últimos años. Por lo tanto, si habéis recibido alguna ayuda, minimis tenéis que decirlo y tenéis que decir la cuantía, ¿vale? Si habéis recibido alguna ayuda, repito, en el 20, en el 21 o en el 22. Y del mismo modo tenéis que tener en cuenta que nuestra ayuda también es de minimis. Por si luego presentáis otras ayudas, pues bueno, la cuantía que recibáis de esta ayuda deberíais declararla en las siguientes ayudas de minimis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un anexo de formulario de la solicitud. Y luego lo que es un proyecto de digitalización, ¿vale? En el que los gastos subvencionales que habéis comentado antes, una aplicación, una serie de ordenadores, de equipos informáticos, etcétera, tenéis que decir por qué los adquirís, ¿vale? Entonces, en este proyecto se pondrían tanto objetivos como finalidades del proyecto y describir un poco en qué habéis hecho esas inversiones, qué acciones se quieren realizar, hacia qué población va dirigida, quién va a ser beneficiario, si nuestra propia empresa, si nuestros usuarios, etcétera, ¿vale? Luego estaría una serie de documentos que son justificar ya que habéis pagado todo, ¿vale? Porque como hemos dicho, es tanto solicitud como justificación a la vez, ¿vale? Hacemos individualizado, hacemos de esa manera, hacemos tanto lo que queremos presentar y que ya lo hemos pagado. Entonces, presentaríamos una cuenta justificativa, unas facturas, unos justificantes de pago y el F, aquí tenéis que tener en cuenta un tema que es selección de proveedores, ¿vale? Esto por temas de eficiencia y eficacia, cuando compramos algo que va a ser subvencionado y supera los 12.000 euros más IVA, una aplicación o tal, pues tenemos que guiarnos por una serie de criterios y de eficiencia. Una serie de criterios de eficiencia que uno de los requisitos que nos pide, por ejemplo, es tener tres presupuestos sobre lo que vamos a comprar de manera que cojamos el más barato o si no hemos comprado el más barato nos diga por qué cogemos ese presupuesto, ¿vale? Esos anexos están todos en la web. Bueno, luego si hay alguna duda podríamos estar en contacto, ¿de acuerdo? Entonces, luego estaría el de subcontratación, otro anexo que es el de transparencia, otro anexo que sería una memoria donde acreditéis como empresas que habéis realizado, que estáis haciendo actividades abiertas a la participación del público, ¿vale? Y luego, en el caso de que sea la primera vez y no tenga vuestro número de cuenta del Gobierno de Navarra, pues, bueno, un documento que es el solicitud de abono por transferencia, ¿vale? Importante, todos los documentos, bueno, ya que van a ser digitalizados y hacemos todo de manera digitalizada, bueno, habría que pasar al PDF para firmarlos, ¿de acuerdo? Con la misma firma electrónica. Y lo que sí queremos poner especial atención es en una serie de obligaciones de la entidad. Como he dicho inicialmente, es una subvención que en la cabeza es Europa. Entonces, nos pone una serie de exigencias que debemos tener en cuenta. La primera de ellas, que durante dos años tenemos que tener esos bienes, esas inversiones que hemos tenido, que tenemos que mantener desde la resolución de concesión y abono, ¿vale? Una vez que se os diga, oye, si os concede y se os abona esta cuantía, pues, durante dos años debemos tenerla. Otra, que toda la documentación justificativa de esta subvención tenéis que tenerla tres años, ¿vale? Otro tema que exige este tipo de subvenciones es llevar un sistema de contabilidad aparte o asignarles, por lo menos, un código contable adecuado a todas las transacciones que estén relacionadas con este proyecto. Y, por último, una publicidad de ayuda, de esta ayuda europea en vuestra web, ¿de acuerdo? De manera que en las bases de la convocatoria veáis, ahí veréis qué logo, qué frase debéis poner y tiene que estar visible, ¿de acuerdo? ¿Por qué os decimos esto? Que atención, porque tenemos, en cualquier momento, puede haber una serie de inspecciones y, en el caso de que algo no se cumpla, nos podrían exigir un reintegro de la guantía que se os ha subvencionado, ¿vale? Entonces, bueno, en un principio, esta sería la convocatoria a grandes rasgos. Nosotros la idea es publicar ya lo que es la convocatoria, bueno, más que publicar, dejarla en el catálogo de trámites para que podáis vosotros acceder a los documentos. Y, en un principio, eso sería un resumen, a grosso modo, de lo que es la convocatoria. Bueno, a partir de aquí, pues bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, estaríamos ya un poco dispuestos a lo que queráis preguntar. Entonces, no sé, las tienen ellos ocultados. Preguntas, José, ¿preguntas? A ver, Javier hace por aquí una pregunta a través del chat. Si queréis podéis desactivar también el micrófono, pero bueno, pregunta a ver si, además de autónomos y empresas, caben otras entidades de promoción, clubes. En un principio, para lo que son esta partida de 400.000 euros, solo son empresas o autónomos, ¿vale? Con esos requisitos que hemos exigido. Luego hay otros 400.000 euros, que es la reunión que tenemos a posteriori, que son para entidades deportivas, que están consideradas en el registro, ¿vale? Y, en principio, es una convocatoria similar, pero las partidas van destinadas a diferentes tipos de entidades. Se han sacado, en una misma convocatoria, se han sacado dos líneas de ayuda. Una para empresas y autónomos del sector deportivo y otra para entidades deportivas y ánimo de lucro. Federaciones, clubes, clubes deportivos, entes de promoción deportiva, ¿vale? Entonces, los requisitos son semejantes, pero las partidas, las partidas son con un código diferente. Entonces, cada cantidad, cada entidad se puede acoger a una de las dos, ¿vale? Eso es. Bueno, Javier, entiendo que hemos respondido a tu pregunta. Si no, nos preguntas o por el chat o por el micrófono, ¿vale? Desarrollo de la página web. En un principio, Aldor nos comenta otra cosilla a través del chat a ver si lo que es el desarrollo de unas páginas web o actualización, etc., si está contemplado como proyecto. Si se considera, ¿vale?, lo que es un software o en el apartado B que es de software o licencia, ¿vale? Ese desarrollo de páginas web, sí. Otra cosa es que haya una persona, o sea, perdón, que haya una empresa que pague su página web, que haga una cuota anual o mensual porque le mantengan la web. En ese caso, no, ¿vale? Pero que le desarrollen una web, la actualicen o le hagan modificaciones en su propia web para tener nuevos contenidos de su empresa, eso sí que entraría, ¿vale? De todas las maneras, igual ahora la información ha sido muy intensa y una vez que acolgamos la convocatoria en la página web y la analicéis, os podéis surgir más dudas. No os preocupéis y con toda tranquilidad trasladadnos esas dudas al instituto para que en la medida que podamos os contestemos, ¿vale? En la misma página web habrá un teléfono y un correo de consulta para que nos podáis trasladar estas dudas. ¿Más preguntas? Aparece varios comentarios ahí descritos en que ha quedado bastante clara la exposición de la convocatoria. Volvemos a repetir, si una vez que la leáis con tranquilidad y la analicéis y os queden dudas, pues como ha comentado mi compañero José Mari, os dirigís con tranquilidad y os contestaremos en la medida que podamos. Y si no haremos esa consulta, a priorización internacional, si acaso nosotros la tenemos clara. Pero esperemos que sí. Pues nada, gracias. Invitaros a poder echar este tipo de ayudas que es importante y creo que están bien subvencionadas, casi con un 90%. Gracias. 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 Gracias.